La empresa importadora de automóviles, Agencia Bella, realizó un operativo para cambiar las bolsas de aire de los vehículos Honda y Acura como medida de seguridad para los usuarios. Bernardo Ortega, gerente de servicio de Agencia Bella, explicó que este cambio no tiene ningún gosto para los propietarios de los vehículos. Es una campaña de seguridad en donde nosotros hacemos el llamado a nuestros usuarios para que vengan por aquí, no vaya a ser que tengan un accidente que le pueda provocar hasta la muerte, que es lo que nosotros estamos cuidando, que es la vida. Y creo que es de mucha importancia para nosotros que las autoridades también puedan apoyarnos en este sentido para que entiendan cuál es la seguridad que necesitan nuestros usuarios y el peligro con que se anden en la calle si algún inflador llegara a explotar. La empresa estará ofreciendo este servicio hasta el sábado 12 de octubre para los vehículos de las marcas Honda y Acura entre los años desde el 2002 hasta el 2016.